La empresa Automax quiere integrar los sistemas de información que apoyan sus actividades administrativas y operacionales. Con el fin de cumplir las metas expuestas en su plan de desarrollo, al reunir al equipo de trabajo desde cada una de las áreas funcionales, se delimitó que la propuesta debía cumplir con permitir tomar pedidos en línea para aprovechar las ventajas del comercio electrónico, permitir la definición de un precio en línea, desde la personalización del auto por parte del cliente y la fluctuación de los precios, verificar los inventarios en línea, alineando el sistema de venta y permitiendo cumplir las promesas de ventas, verificar el crédito del cliente y las posibilidades de financiación y finalmente realizar la facturación de producto. Una vez analizados y definidos los criterios de selección del proveedor, se ponderaron en el rango de 1 a 4, siendo 4 el más importante, como se muestra en el gráfico. Posterior a la valoración de la importancia que tiene cada factor en la selección del proveedor, se hará la calificación en coherencia con el desempeño del sistema de información. Finalmente, el administrador puede determinar la rentabilidad que genera el proyecto de tecnología, desde la valoración técnica que realiza el benchmarking. Además, puede valorar desde indicadores financieros, la valoración de la mejor alternativa como se muestra en el ejemplo. Según la metodología y los cálculos realizados, la opción más conveniente es la alternativa B, ya que la suma de los flujos es menos negativa, lo que significa que su precio y sus costos son menores que en la alternativa A. E SALLOVÁN E SIUNDOVÁN ¡Gracias!